Bienvenidos. En minutos te enterarás cuál es el negocio recomendado por expertos en inversiones y finanzas. Expertos de la talla de Billy Clinton, expresidente de Estados Unidos, Robert Kiyosaki, el famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, Donald Trump, inversionista, y Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo. Te felicito por estar aquí. Así que vamos a continuar. Primero, ¿cuál es la realidad del mundo? Estas imágenes creo que hablan por sí solas. ¿Quién no ha tenido o tiene estas clásicas tarjetas de crédito al máximo? Tenemos esas clásicas reuniones de pareja donde se investiga a dónde se fue el dinero, pagando las cuentas y por dónde se fue y cómo llegamos al fin de mes, como dice esa imagen. Sin un dólar en el bolsillo. Y esta última imagen es muy cruda, pero es real. ¿Cuántos abuelitos conocemos que trabajaron toda su vida, toda su vida, pero terminaron peor que cuando comenzaron? Terminaron quebrados y viviendo de sus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿es esto justo? Mira estos datos. El 95% de las personas con más de 65 años están quebradas. Imagínate. Los precios suben, hay más gastos y nos siguen pagando lo mismo. O alguna vez les ha pasado que están viendo que la realidad de nuestro mercado es que sube la gasolina, sube el precio del transporte, suben los alimentos, suben un montón de cosas. Y de repente llegas al trabajo el día lunes y te dicen, hey, como están subiendo las cosas y la vida está más cara, te vamos a pagar un poco más. Recojan su cheque nuevo. No pasa, ¿verdad? El 87% de las personas latinas están descontentas con su empleo. Los despidos están creciendo cada día más. Ya no es raro ver a personas que tienen 40, 45, 50 años siendo despedidas porque hay una persona de 23, 25 años con un par de maestrías y que cobran la mitad que uno. Y se apropian de nuestro empleo y esas personas quedan de patitas en la calle. Y conseguir un trabajo a los 45, 50 años es bastante complicado. Y mire este dato escalofriante. El 50% de muertes en el mundo son ocasionadas por ataques al corazón, por estrés. Particularmente los días lunes. ¿Quién no ha sufrido esa depresión de domingo por la tarde cuando se da cuenta que el fin de semana ya se está yendo y que al día siguiente, 8 y 30 o 9 de la mañana hay que estar en la oficina para entregar ese reporte y verle la cara a ese jefe que nos presiona todos los días? Y lo peor de todo es saber que es muy probable que eso lo tengamos que hacer y soportar toda nuestra vida hasta los 65 años. Y si ves la estadística número uno de este cuadro, vas a terminar quebrado igual probablemente. ¿Por qué soportar esto? Ahora imagínate estas imágenes. Imagínate tener la casa que realmente quieres, no la que puedes pagar. Poder salir de compras y no estar mirando etiquetas. Poder darle lo que quieres a tus hijos. Poder viajar, no a donde puedes viajar, sino a donde te da realmente la gana. Imagínate poder ser libre. Tómate unos 15 segundos y piensa, ¿qué estarías haciendo durante la semana y en los próximos meses si el tiempo y el dinero no fueran una preocupación? ¿Qué tarjetas de crédito cancelarías de repente? ¿A quién le terminarías de pagar? ¿Qué hipoteca lograrías pagar? ¿Qué crédito vehicular? Luego de estar libre de deudas, ponte a pensar, ¿a dónde viajarías? ¿A dónde llevarías a tus hijos? ¿A tu mujer? ¿A tu esposo? ¿Qué le darías a tus padres? ¿Dónde vivirías? ¿Qué auto manejarías? ¿A qué personas ayudarías que tanto lo necesitan? Imagínate. Esa vida existe y está detrás de simplemente una decisión. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, un negocio tradicional, perfecto, es una opción viable. La pregunta es, ¿tienes el capital suficiente? Sabemos que los negocios no son de una inversión de 2.000 y 3.000 dólares. Estamos hablando de decenas de miles de dólares, hasta incluso cientos de miles. ¿Quién tiene un negocio tradicional? Levanten la mano. ¿Invirtiste 500 dólares? ¿1.000 dólares? ¿2.000 dólares solamente? ¿Invirtiste mucho más que eso, verdad? ¿Exacto? La pregunta es, ¿tienes el conocimiento para poder realmente emprender en un negocio tradicional? ¿Las conexiones y el tiempo para tomarte 15 a 20 años? Las personas que levantaron la mano, siendo sinceras, ¿recuperaron su inversión en el primero o segundo año? No, ¿verdad? Toma tiempo. Entonces, bueno, ¿otro empleo? Es decir, ¿más de lo mismo? No, ¿verdad? Luego de las estadísticas que hemos visto, creo que ya no es tan atractivo. Miren, existen dos tipos de ingresos en el mundo. Existe el ingreso lineal. Y ustedes lo deben conocer muy bien, solo que no le habían puesto un nombre propio. Es básicamente canjear tiempo por dinero. Si no trabajas, no te pagan. Por ende, vas a tener que trabajar todos los días, toda la vida. ¿Y la jubilación? La realidad es que si tú cambias tiempo por dinero, vas a tener que trabajar toda la vida y no construiste un ingreso. Por ende, terminarás como el 95% de personas jubiladas en Latinoamérica. Quebrada. Porque, créeme, cuando termines de trabajar no te van a seguir pagando. Y la pensión, todos sabemos que es una broma. Ingreso residual. Veamos. Es hacer el trabajo una sola vez. Porque ahora tienes un ingreso apalancado. Pero tienes que trabajar menos horas a la semana y menos tiempo de tu vida. Y puedes alcanzar la libertad financiera. Que es, obtener dinero que ya no depende de tu tiempo. Ya no caes en la trampa de canjear tiempo por dinero. La pregunta es, ¿qué recomiendan los expertos en inversiones y finanzas para generar ingresos residuales? El Network Marketing. Así es. El Network Marketing es el negocio que estas personas, a través de sus libros, conferencias y cursos, ofrecen y recomiendan al emprendedor que está hábido de conseguir nuevas posibilidades. La realidad es que ya el Network Marketing o las redes de mercadeo, o el Marketing Multinivel, ya no son una novedad. Son una tendencia mundial. Acá podemos ver solamente algunas de las publicaciones que ya se hacen al respecto de esta gran profesión. El mismo y reconocido autor Robert Kiyosaki, escribió hace muchos años el libro Padre Rico, Padre Pobre. Pero se le olvidó un pequeño detalle. Fomentó al emprendimiento a unos millones de personas, pero se le olvidó decir cómo. Por eso es que en su tercer libro él saca justamente un gran documento que avala a las redes de mercadeo. Se llama Escuela de Negocios. Un libro enteramente escrito avalando las redes de mercadeo y por qué él las recomienda para poder cambiar de cuadrante, como él dice en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Luego, como si fuera poco, 10 años después, en el año 2010, reafirma su aval por las redes de mercadeo y saca el libro El Negocio del Siglo XXI, reafirmando justamente que para él, este es el negocio perfecto para cualquier emprendedor. Ahora la pregunta es, ¿quieres conocer la empresa que está haciendo que sus socios incrementen sus ingresos hasta 650%? Claro que sí. Fusion. Actualmente, la compañía de redes de mercadeo de mayor crecimiento en Latinoamérica. Tenemos presencia en todos estos países y abriendo básicamente dos a tres países de la manera correcta cada año. Álvaro Zúñiga. El hombre detrás de la visión. Nuestro fundador y director general en Fusion. Él, a los 23 años, ya facturaba más de 30 millones de dólares, básicamente produciendo productos de la industria láctea. Y fue a través de su visión y su pasión por la salud y el bienestar que fundó Fusion. Como todo negocio o franquicia personal que representa Fusion, uno tiene que pensar cuáles son los mercados de más alta demanda para poder insertarme y capitalizar. Capitalizar. Conoces gente que quiere bajar de peso, que quiere retroceder algunos años en su vida, que quiere tener un mejor rendimiento físico, mejorar su sistema inmunológico, incrementar su vigor mental, etc. Fusion te da la posibilidad de insertarte en siete categorías de productos de alta rotación y alta rentabilidad basados en la salud y el bienestar. Impresionante. Por ejemplo, ¿conoces personas que les gustaría bajar de peso? Claro que sí. Tenemos productos justamente para ello. Por ejemplo, el pack 514. Bajas 5 kilos en 14 días sin morirte de hambre. Con productos 100% naturales que provienen de frutos del Amazonas. ¿Conoces gente que le gustaría tener más energía? Por supuesto. ¿Cuánta gente vemos allá afuera tomando esas latitas venenosas que te dan alas? Acá tenemos multivitamínicos que pueden darte la energía que tú necesitas, provenientes justamente con frutos del Amazonas, que te dan los aminoácidos, antioxidantes, minerales y vitaminas que tú necesitas para poder tener la energía óptima. ¿Conoces gente que tenga diabetes? Con No Carb vas a poder ayudar a estas personas a que regulen sus niveles de azúcar y obviamente también eliminar los carbohidratos. Y esto, no sé si pasa solamente aquí, pero ¿conoces gente allá afuera que sufra de estrés? Y que quisiera poder relajarse un poco, que tenga un poco de ansiedad? Off es justamente el producto para ellos. Pide la persona que te trajo, que te invite a esos productos para que los vayas conociendo. Con esa gente que haga deporte y está tomando unos químicos raros para poder justamente alimentar sus músculos o poder incluso soportar entrenamientos de alto rendimiento. La línea deportiva de Fusion te puede ayudar enormemente con productos naturales a que tengas justamente esa vitalidad, esa energía y esa reconstrucción muscular que tú necesitas luego de hacer deporte también. Ahora, ¿cómo rentabilizamos todos estos productos de alta rotación y alta demanda? Mire este video y presta atención. Fusion es una gran oportunidad de negocio, donde no necesitas saber cómo hacerlo, solo estar dispuesto a hacerlo. Tu patrocinador y un gran equipo te apoyarán y guiarán paso a paso desde la primera semana para que te desarrolles como un empresario Fusion exitoso. Puedes comenzar el negocio en tu tiempo libre y, dependiendo de tu esfuerzo y perseverancia, cobrarás cheques semanales cada vez más jugosos. Siguiendo nuestro sistema, todo lo bueno te empezará a pasar, al igual que a miles de personas que ya lograron la libertad de tiempo y dinero. Recuerda que Fusion es la oportunidad en la que te asocias a una gran empresa, con el respaldo de compañías de gran trayectoria, dedicada a desarrollar alimentos funcionales únicos, dentro de la industria de mayor crecimiento en los últimos años. Para ser empresario Fusion, hay tres cosas importantes que debes considerar. Conocer y enamorarte de los productos Fusion. Crear tu propio testimonio. Dar a conocer nuestras bebidas inteligentes y la oportunidad de distribuirlas, pasándoles la voz a tus amigos y conocidos. Y si en tu caso quisieras construir un negocio propio a largo plazo, Fusion tiene el sistema para apoyarte en el proceso. Nuestra empresa controla el proceso de producción completo, desde el desarrollo y la investigación, a la producción de sofisticados alimentos nutracéuticos, mediante el uso de la biotecnología, aplicada a la nutrición humana, hasta el marketing. Así, toda la etapa de comercialización la traslada a empresarios independientes. De esta manera tiene una ventaja competitiva sólida, creando productos únicos y controlando eficazmente los costos productivos. Y todo lo que la empresa ahorra en costos de publicidad y mercadeo, lo transfiere a sus empresarios independientes, brindándoles precios altamente competitivos, con grandes márgenes de ganancia y compensaciones por encima del mercado. Es por ello que muchas personas han hecho de este sistema una importante fuente de ingresos para sus familias, ya que han creado un poderoso negocio personal, basado en una red de consumo y o una red de distribución. Con Fusion aprenderás a ganar cheques cada vez más altos, aprovechando las múltiples formas de ganar dinero. Desde tu primera semana, consumiendo los productos y compartiendo la oportunidad, ya puedes cobrar tu primer cheque. Y así, con tu trabajo y esfuerzo, enseñando a tus amigos a que hagan lo mismo que tú y compartiendo la oportunidad, tu red de consumo irá creciendo y la de distribución también. Y tú irás cobrando fabulosos bonos, regalías y premios que reconocen tu esfuerzo y el de tu equipo, mientras vas ascendiendo en tu carrera y mejorando tu estilo de vida. Además, puedes ganar viajes internacionales cada año, autos, autos de lujo, departamentos de estreno y tu propia oficina. Lograrás la libertad de tiempo y dinero, simplemente trabajando siguiendo el sistema, llevando excelentes productos y una gran oportunidad a tus conocidos y ellos a más gente de la que te imaginas. Piensa en las ventajas de mercado que tiene Fusion y lo que puede hacer por ti. Fusion es la única empresa en América Latina que tiene una patente propia en el campo de los alimentos nutracéuticos. Con un crecimiento de más de 350% por año. De hecho, estamos tan seguros del potencial que tiene Fusion que vamos a convertirnos en la primera empresa de América Latina en el campo de la industria y el bienestar. Tú tienes la oportunidad de ser parte de esta nueva tendencia. Los productos son extraordinarios y la recompensa financiera es espectacular. Ahora que conoces el plan de Fusion, la decisión la tomas tú. Esto ya está pasando. ¡Gracias! ¡Gracias!